La mente es capaz de cualquier cosa No un falsificador Necesitas la forma más simple de la idea Para que crezca con naturalidad en la mente del sujeto Es un arte sutil ¿Y cuál es la idea que tú quieres plantar? Necesitamos que el heredero de una gran empresa Disuelva el imperio de su padre Tu turno, tienes una hora ¿Una hora? Tienes una hora, consigue algo útil, por favor Lo siento, pero... Ya se ve mejor Estamos demasiado sedados para eso ¿Bien? ¿Y qué pasará si morimos? Quedamos en limbo ¿Es en serio? ¿Limbo? Un espacio onírico, virgen ¿Y qué rayos hay ahí? Un subconsciente infinito y vacío ¡No hay nada ahí! Estaremos en el limbo hasta que nuestra mente sea un huevo revuelto Y... Está dispuesto a dar un salto de fe ¡Diablos! No tengas miedo de soñar en grande, cariño Car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi ¡Gracias!